Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a estar trabajando con Datatables. Para quien no haya escuchado, es un plugin muy popular que depende de jQuery, que nos ayuda a crear tablas. Esto, bueno, mucha gente actualmente lo utiliza. Obviamente, si trabajas, digamos, en aplicaciones monolíticas, pues esto es muy común que veas este plugin, ya que es muy fácil de instalar, no necesita casi configuración y simplemente necesita una entrada de datos para que tú puedas visualizar la data. Si tal y como lo estamos viendo en pantalla, pues de eso se encarga Datatables. Y ya obviamente, pues el mismo plugin te da lo que es la paginación, la búsqueda de registros y bueno, aquí puedes inclusive poner hasta, o sea, el número de entradas que quieres que se muestre, etc. Entonces, prácticamente esto es Datatables. Y el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con él en modo de Server Site Processing. ¿A qué se refiere esto? Pues una vez que tú tengas tu Datatables, te encontrarás con el problema de que si renderizas gran cantidad de datos, millones de datos en una tabla, o no sé, después de 500.000, ya empiezas a ver como que estragos en el rendimiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene que traer todos esos registros en una sola petición. Eso es lo que hace que obviamente cada vez se vaya viendo más lento el uso de este plugin, o al menos al cargar inicialmente los datos. Entonces, una de las soluciones que dan ellos es hacer Server Site Processing, que no es más que hacer, digamos, solicitudes bajo demanda. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú tienes una tabla de un millón de datos con este tipo de procesamiento, cada que, por ejemplo, cambies de página, pues va a mandar una petición al servidor y ya puedes, digamos, traer tú la página que sigue, etcétera, ¿no? Si haces una búsqueda, pues lo mismo va a ir al servidor a ejecutarla, o si haces un ordenamiento de columnas, o, digamos, cambias el tamaño de la página, 25, 100, etcétera, pues todos estos, digamos, estos procedimientos los vas a hacer tú en el servidor. Obviamente, este plugin es de Javascript, por lo tanto, ellos no te dan una solución en el backend, sino que eso ya depende de ti el poder hacer la implementación correcta. Entonces, en este pequeño taller, pues vamos a ver cómo hacer esa programación, pues para que tu data table funcione ya con un backend. Bien, en este caso vamos a estar usando Codeigniter 4. Bien, pues vamos a comenzar a instalar lo que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar instalar Codeigniter 4 en su última versión, que actualmente, pues está en la 4.1.9, al parecer. Y, bueno, tal vez si tú más adelante veas una versión distinta, pero, bueno, ya a la medida de lo posible voy a tratar de actualizar el código, si es que llegará a ver breaking change o algo así, ¿no? Entonces, vamos a irnos a la carpeta de nuestro servidor y aquí mismo yo voy a hacer un nuevo proyecto de Codeigniter 4. Nosotros lo que podemos hacer es instalarlo por Composer, que es lo que yo recomiendo, ya que es muy fácil y, bueno, simplemente con un comando, pues ya tienes instalado un proyecto para que puedas empezar a codificar. Yo le voy a poner, por ejemplo, datatables, server-site, algo así, ¿no? Server-site. Y, bueno, le voy a dar Enter y vamos a esperar a que se termine de instalar. Y, bueno, yo ya tengo aquí la instalación en blanco, ya se terminó de instalar, entonces simplemente vamos a hacer las configuraciones iniciales, que es renombrar el M por .M para que lo pueda detectar Codeigniter. Y, bueno, vamos a poner el framework en modo development. Y también vamos a descomentar el base URL. Obviamente yo, como lo tengo en Laragon, ya me crea automáticamente los virtual hosts, entonces la dirección debería de ser la siguiente, datatables, que es como se llama en la carpeta, server-site y .v. ¿Ok? Así es como yo lo tengo configurado, obviamente, esto tú lo deberías de tener diferente. Yo voy aquí a descomentar también lo de la base de datos. Ahorita no sé cómo se va a llamar la tabla. Entonces, bueno, perdón, la base de datos, entonces puedo borrar esto, el password no tengo, y así quedaría. Más adelante vamos a regresar a este archivo. Entonces, prácticamente ya entrando a esta dirección, pues ya debería de funcionar. Entonces vamos a este lado. Ya estaba aquí. Y, bueno, si te das cuenta ya aparece aquí la pantalla. Bienvenida. Si todo ha salido bien, deberías tú de ver esto. Entonces, pues estas son las configuraciones iniciales. También vamos a estar utilizando Insomnia para hacer pruebas. Entonces también te pido y lo puedes descargar. O Postman, también inclusive eso lo puedes usar para hacer peticiones. Ya después vamos a dar cuenta por qué necesitamos esto. Pero, bueno, prácticamente esto es todo por la instalación. En el siguiente video, pues vamos a estar viendo cómo ya instalar datatables. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.